Alfredo Pérdeguero, ¿cómo estás? Hola, don Carlos, buenas noches. Y Alfredo, déjame que te traslade a ti, tú en el fondo eres representante sindical de la Policía Nacional y le haces extensiva, por supuesto, mi felicitación a todo el cuerpo de Policía Nacional y a otros cuerpos, porque la Policía Municipal, la verdad que se ha portado de escándalo con esto, de escándalo de bien. Esa felicitación a la organización, hay algunos que se la están dando a los políticos, yo os la traslado a vosotros. Habéis dado una imagen de España excepcional, un control del orden y de la ley excepcional. Habéis mantenido un control y habéis dado una muestra y un ejemplo de que cuando se quiere, en España se mantiene todo. Y esto lo digo con toda la intención, el que quiera decir con mala intención, le doy todo el permiso y el copyright para que le incorpore la palabra. Habéis demostrado que si se quiere controlar antisistemas, se les controla, lo digo por lo rodea el Congreso, que cuando se quiere que una zona sea segura y puedan acudir líderes internacionales por todas partes y paseen con la bestia o la no bestia, coches, limusinas, etc., no hay ni un solo corte cuando se quiere, lo digo en referencia, el rey no puede ir a Gerona, ¿cómo que no puede ir? No puede ir cuando no se quiere que pueda ir. Así que enhorabuena y trasladaré mis felicitaciones a todo el cuerpo porque me parece excepcional lo que habéis hecho. Y te lo pregunto, sí que habéis parado antisistemas, ¿verdad? Es decir, se ha mantenido el orden porque habéis querido y porque esta vez sí que se os ha dicho que lo teníais que hacer, ¿verdad? ¿Sabes que se devolvieron en caliente los primeros días antes del inicio de la cumbre? En el aeropuerto, a gente con antecedentes por anarquismo y sistema se les devolvió desde el aeropuerto, por lo tanto no entraron al territorio nacional. ¿Sabes que se monitorizaron cerca de cien, ciento pocos en Madrid que se quedaron, fíjate, en casas ocupas, en casas de gente que pensaba igual que ellos y que, bueno, pues estaban monitorizados? ¿Sabes que intentaron montarla en una plaza en Madrid y se les identificó, se les embolsó, se les disolvió y no pasó nada de nada? ¿Sabes que hubo otro intento de entrar al Prado con pintura para boicotear el Museo del Prado? Igualmente se les localizó antes, no se les permitió entrar y, por tanto, no hubo acto de boicot. Esto es lo que hemos conseguido trabajando junto con compañeros de información, es decir, a la inteligencia policial, a supervisar redes sociales, a supervisar perfiles puntuales de esta gente y, por tanto, entraron de París, perdón, italianos, franceses, belgas y griegos, sobre todo, Carlos, y que, por tanto, no ha pasado nada porque, como tú bien dices, hemos hecho nuestro trabajo, nadie nos ha dicho que no lo hiciéramos y nadie nos ha coartado para no poder hacerlo. Vamos, traduzco y resumo. Cuando hay interés político, se os deja trabajar y, como sois una policía excepcional, hacéis lo que sabéis hacer, lo hacéis de maravilla y aquí no pasa nada, y damos una imagen excepcional. Y cuando alguien quiere que se monte parda un 1 de octubre, entonces se os maniata, no podéis hacer, no contáis con efectivos, se os envía para que perdáis y, entonces, oh, qué malos sois. He traducido medianamente bien. Te voy a poner otro ejemplo igualmente a lo que tú aludes, Carlos. Cuando se dudó a Pablo Hasél, si recuebras en Barcelona, se montó la de Dios es Cristo. En Madrid, una noche de revueltas callejeras con más de 300.000 euros en gastos. Al día siguiente estaban convocados más de 40 grupos anarquistas antisistemas en Madrid para reventar Madrid, si recuerdas. Les dejamos que entrase en el Paseo del Prado, les embolsamos policialmente, identificamos y no pasó absolutamente nada, ni la rotura de una papelera porque estaban todos identificados. Ese es el resumen de lo que acabas de decir. Cuando a la policía no se politiza, es decir, no hay órdenes políticas para hacer nuestro trabajo, sale todo estupendamente. Cuando pasa como la famosa marcha de la dignidad, no nos dejan hacer el trabajo, no nos dejan intervenir como debemos, no nos dejan actuar contra los violentos, al final pasa lo que pasa con más de 70 policías heridos, algunos de gravedad. Pues por cierto, Alfredo, y ya concluimos, déjame que le mande otro abrazo porque el otro ya contactó conmigo un grupo de guardias civiles que me recuerdan que por las cargas del 1 de octubre los que siguen imputados son algunos de los que colaboraron. No sé si policías nacionales también, me temo que sí. Es decir, a fecha actual, año 22, del 1 de octubre de 2017, por hacer su deber y hacerlo en inferioridad de fuerzas, porque alguien políticamente decidió que había que hacerlo en inferioridad de fuerzas, siguen imputados agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Así es, Carlos. Bueno, pues sabes que esta gente, estos independentistas, estos sectarios que quieren fracturar a España, pues denunciaron según qué colegio, según qué actitudes, cuando las imágenes son claras, Carlos, te dije en su momento, y vuelvo a repetir, muchos de los Mossos que intervinieron debían ser expulsados del cuerpo e incluso ser detenidos, porque desde luego hacían cualquier cosa menos labores de seguridad ciudadana y labores de un cuerpo de seguridad. Pero ahora tenemos esa denuncia puntual y que han jugado instrucción, varios jugados de instrucción, que en lugar de archivar, tienen que mantener imputados a los compañeros, no sé con qué es su intención, pero te han informado bien los guardias civiles y te lo digo, que por parte de Policía Nacional estamos en igualdad de condiciones. Pues repito, cuando se quiere, se os permite trabajar y las cosas salen bien. Cuando no se quiere, no se os permite trabajar y las cosas salen no bien, pero sí como algunos quieren. Alfredo, muchísimas gracias y un abrazo enorme. A ti como siempre, muchas gracias y gracias por esa presentación, Carlos. Nos vamos a publicidad y volvemos, y ahí sí, ya sí que os voy a pedir análisis sobre Zuta y Melilla y cómo ha quedado esa situación, desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista legal. Gracias. Gracias.